Año con año, desde hace 86 consecutivos, un poblado llamado Peñón de los Baños revive la pasión de una batalla que México no olvida, la del 5 de mayo. Don Facundo Rodríguez, fundador de este movimiento de vecinos, resalta cómo fue que un humilde contingente venció al entonces poderoso ejército francés. No traían armas de potencia, con machetes, con lo que pudieron, se defendieron. México sigue siendo una nación pacífica, pero perdiendo sus derechos. Cada 5 de mayo los lugareños de forma voluntaria recrean la batalla, primero con un desfile por las calles y después con la dramatización del histórico enfrentamiento entre los uniformados Confusil y aquellos valientes de Guarache y Machete que dieron su vida para evitar la invasión. Don Felipe siempre ha tomado el papel de defensor de la patria y vean cómo se apasiona. Muchos dejaron ahí sus vidas, en ese bonito cerro, en el famosísimo estado de Puebla, como por ejemplo, un soldado al gritar, soldados, el ejército francés nos está invadiendo el camino, defendemos lo que es nuestro. Adelante, soldados, viva México, viva. Hace 163 años que Puebla vivió una victoria histórica, don Facundo libra una batalla muy personal, que el olvido no empañe la memoria de niños, como su tatára nieto. Esto no se debe de perder, tú eres un niño y vas a crecer, y las tradiciones de aquí, el pañón de los baños, no se deben de perder. La batalla del 5 de mayo, aquellos que dieron la vida por México, reviven año con año, en el orgullo de quienes no los olvidan. Queridos amigos, bueno pues, personas como don Facundo dejan un legado, un legado de recuerdo y de orgullo, un orgullo muy patriótico, que este 5 de mayo celebramos todos los mexicanos.